Si alguien se opone a este matrimonio, hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie? Entonces podemos continuar. ¡Yo le pongo! Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Todavía me acuerdo de ti. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Dile que tú me quieres. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Seguridad. Llévensela. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. No me trates de engañar. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Yo prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Pero parece que ella se quiere vengar de él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido. No como ese idiota. De mi vida te boté, te boté. Para el carácter se fue. Me asusta, me asusta. ¡Basta! La boda tiene que continuar y usted, señorita, tiene que decidir con quién se va a casar. Yo no necesito ningún otro don Juan. Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. Haremos esto. Voy a aventar el ramo y el que la atrape se casará conmigo. ¡Hola guapa! Auxilio, me desmayo. Traiganme una coca. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Espero que hayas aprendido cómo ligar con reggaetón. Ahora tienes nuestros secretos. Y que te haya gustado el video. Recuerda darle like y suscribirte amiguito. Sí, todos juntos. Recuerden que somos crack. Vamos. ¿Será tu sombra? ¿Será tu sombra? ¿Será tu sombra? ¿Será tu sombra? ¿Sombra? Espérate. 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 Espérate, ¿cómo vas? Y esas p***s que... Andale papacito, eh. ¡Pasta! ¡Gracias! ¡Basta! ¿Qué? Guatemala Garnachas Gertrudis ¡Gilafas! Viene, va por arriba, por arriba ¡Gracias! ¡Gracias!